Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videíto más de Black Clover Mobile y hoy os traigo la sorpresa de Año Nuevo. Esto realmente la gente que me sigue en Twitch ya lo sabe, porque, pues bueno, es gente privilegiada, es gente que no se pierde absolutamente nada, y es que hace unos cuantos días les comentaba que ha regresado, finalmente ha regresado. Y es que ya sabéis que en JP tenía una cuenta bastante especial en la cual estaba maxeando un personaje que realmente yo creo que todo el mundo coincide en que es bastante malo, para qué negarlo, ¿no? Y es que si nos ponemos a mirar el glosario de personajes, hay uno que se lleva el podio muy de lejos al peor personaje de Black Clover Mobile. Bien, que ojo, mucho cuidado porque también es uno de los personajes junto con Fuego León que más han bufado desde la salida del juego, y es que sí que es cierto que se nota que son bastante pochitos. Quién sabe si algún día este personaje acabará siendo el mejor de Black Clover Mobile, aunque ojo, tiene sus utilidades que ya las hablaremos en un futuro, sobre todo en ciertos eventos. Pero lo importante, y a lo que viene este vídeo, es para hablaros de este nuevo proyecto, es que ya lo dije en su primer momento, mi idea era con Black Clover Mobile, llevar una cuenta free to play y llevar una cuenta pay to win. Una cuenta en la que, ya no te digo ser un walardo espectacular, pero ya sabéis que sí que le invierto dinero y sí que evidentemente voy a intentar conseguir los máximos personajes posibles del juego y sobre todo los más importantes. Pues esta cuenta va a ser todo lo contrario. Y es que os doy la bienvenida al nacimiento de Nocel TRS 2.0. No me cabía el 2.0, de hecho creo que no puedes poner puntos, así que da totalmente igual. No voy a llamarme Nocel TRS 2, porque creo que también pierde la gracia. En cualquier caso, estáis asistiendo al nacimiento de este pedazo de monstruo que ahora mismo va a ser promocionado a LR. Ya os digo, mi idea es en esta cuenta intentar sacar todas las unidades que no saquen la otra. Es decir, las unidades que son malas. De hecho, tengo un pity entero y podría sacarme a Julius, pero no lo estoy haciendo porque el objetivo va a ser sacarse o bien a Cajono o bien a Kiato. De hecho, espero que sea a Kiato porque al final Healer Azul no voy a necesitar porque básicamente voy a conseguir a Charmy de la llave. Que eso es otra de las cosas que también me parecen bastante divertidas. Podría haber elegido a Noel de la llave, pero no. He elegido a Charmy porque creo que tiene bastante más gracia. No es que Charmy sea un personaje malo, ni muchísimo menos, pero sí que es cierto que Noel es muchísimo mejor para generarlo. Y precisamente, ya os digo, en eso se va a basar esta cuenta. Vamos a subirnos a personajes como Nocel, vamos a subirnos a personajes como Beto, que espero poder conseguirlos dentro de poco. Y personajes que, ya os digo, no se utilicen muchísimo en contextos normales. Por ejemplo, sacaremos a Kiato para tener un buen pegador azul. No significa eso que Kiato sea un personaje malo, pero sí que, evidentemente, es un personaje por el cual no voy a tirar en mi cuenta principal. Y más allá de eso, nos podríamos subir personajes como, evidentemente, Fuego León, que espero poder sacarlo eventualmente y poder utilizarlo, que ya sabéis que hace combo precisamente con Nocel. personajes como el bueno de Leo y personajes, pues bueno, como incluso, por ejemplo, el Blackasta, el Blackasta por la cara, el Elasta de Verano. Así que, ya os digo que empezaremos a utilizar esta cuenta y espero que os guste la idea, porque a mí, por lo menos, me parece bastante cachonda. Y, oye, me parece también divertido por el hecho de que así podremos probar todos los personajes de Black Clover Mobile. No en todos los contextos, porque esta cuenta, objetivamente, será, entre comillas, la peor cuenta posible de Black Clover Mobile, mientras que al resto de personajes los veréis en sus mejores contextos en la cuenta principal de Global, ¿no? Dicho esto, ya definitivamente dropeo, aunque ya las había dropeado bastante fuerte, una de mis cuentas de JP. Nos mantenemos en JP con la cuenta en la que saqué el Blackasta y que tengo varios Julius, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, pues ya las dropeo totalmente, mantendremos una cuenta de JP única y exclusivamente. Y esto, insisto, que es gracias a vosotros, porque ya os dije en su momento que esto lo haría sobre todo si el juego iba bien. No me iba a comprometer a llevar dos cuentas, si el juego y lo que viene a ser el contenido que os estaba subiendo de Black Clover Mobile, pues nos estaba gustando, no lo estabais apoyando mucho, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, al final, lo estáis apoyando en una auténtica barbaridad y yo creo que merece la pena, ¿no? Así que nada, que sepáis que este 4 de enero estaremos tirando summons en esta cuenta, el Nocel TLS, que lo voy a subir al 100. ¿Puedo subirlo al 100? No creo que pueda subirlo al 100. Si lo puedo subir al 100, lo subo instantáneamente. Aunque me debería guardar potis para al 90. Me guardo potis para Charmy. Me la voy a guardar. Es que tampoco hay que trolear tanto. Lo dicho, estaremos tirando summons en esta cuenta, al banner de Kiato y de Cajono, que aparecerá el día 4 de este mes de enero, que ya está anunciado por aquí. Y el objetivo es, evidentemente, sacarse a Kiato. También, por cierto, por supuesto, creo que esto está bastante claro, pero por si acaso lo remarco, en esta cuenta no voy a meter ni un solo euro, con lo cual va a ser una cuenta totalmente free to play y una cuenta en la que encima intente, no siempre será así, pero intente jugar con los personajes que peor valorados estén. Intentar jugar con personajes que sean tier bajos, que sean tier B, tier C, etcétera, etcétera. Que creo que eso también, pues evidentemente, le da una dificultad extra. Y también, pues quién sabe, igual acabamos descubriendo formas de jugar a personajes que no se estaban valorando en un primer momento y que pueden ser bastante entretenidas y bastante divertidas. Sobre todo, tengo bastantes ganas con la llegada del PvP a tiempo real. Yo creo que el PvP actual va a ser bastante frustrante jugarlo con esta cuenta. Aunque me he metido en el servidor de... ¿Cómo se llama? De Taiwán. Simple y llanamente porque las actualizaciones en Taiwán llegan antes. Pero vaya, que me he metido en el servidor de Taiwán y encima las actualizaciones llegan antes. Así que, pues eso que vamos a poder aprovechar, ¿no? Pues cosas como los banners, cosas como los eventos y demás, pues entran antes aquí. Así que podremos, en los días importantes en los que vaya a entrar un tipo de contenido, etcétera, pues probarlo primero en esta cuenta y posteriormente jugarlo ya en nuestra cuenta principal. Así que dicho esto, espero que os guste la idea. Si es así, pues dejadme un comentario, dejadme un like, suscribiros al canal, que es algo que siempre se agradece. Y os invito a que os paséis el día 4 de enero para tirarle, esperemos, lo mínimo posible, a Cajono y Kiato. Y esperemos que sea para sacar a Kiato. Y no a Cajono, porque teniendo en cuenta que voy a conseguir a Charmy y Seasonal, pues me es totalmente indiferente, ¿no? De momento, pues este es el equipo que estoy llevando. Por supuesto, me tengo que llevar a que subir a las unidades habituales, me tengo que subir a Sol, me tengo que subir a la Charmy, que por suerte voy a tener directamente la SSR. Y esto es básicamente para farme el equipamiento, porque al final necesito un equipo azul medianamente competente para poder farmear. No celta el pego, totalmente, podéis usarlo. Evidentemente no es Lotus para farmear las stages de equipamiento. Y lo que sí que me falta, pues es un personaje que acelere un poquito lo que viene a ser el farmeo, un personaje que pegue. Y precisamente Kiato va a cumplir bastante con esta función en el caso de que lo saquemos. Y si no, pues yo qué sé, ya veremos qué pasa. Oye, igual tirando a Kiato, nos sale ya y ya cumplimos la triada de personajes totalmente inútiles de Black Clover Mobile si conseguimos también a Fuego León. Que, bueno, yo creo que esos tres son con diferencia los más menospreciados, con razón, del juego. Pero en cualquier caso, pues creo que puede ser bastante divertido. Así que, nada más. Nos despedimos por aquí. NoCeltierS ha llegado para quedarse. Espero que os guste la idea. Espero que os guste el contenido. Si ha sido así, dadle un pedazo de like, suscríbete al canal para más. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, 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 chao.